¿Qué tal gente YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es Se filtran fechas de lanzamiento De los Intel Core 13 Y sus placas Vamos con el intro y comenzamos Pese a que la Computex AMD Se ha llevado el gato al agua Al presentar sus futuros Ryzen 7000 Esto no significa Que su eterna rival Este de brazos cruzados Y es que todos sabemos Que Intel plantará cara Con sus Intel Core 13 Bajo la nueva arquitectura Raptor Lake Por lo que la batalla Entre ambas partes estará reñida Pues bien Por fin tenemos El mapa de ruta y la fecha de lanzamiento De Intel Core 13 Futuro Xeon Hit En la actualidad El procesador de escritorio más potente Es el Intel Core 12 Pero en esta batalla sin fin El estar en la cima No suele durar más de un año Con el anuncio De los Ryzen 7000 Por parte de AMD Podríamos ver un nuevo rey Claro está Que el mayor fabricante De procesadores Para PC Quiere plantar cara Con sus Intel Core 13 Los cuales No serán una simple actualización Y prometen Una subida de rendimiento Será suficiente Para mantener el liderato Por el momento No solo sabemos Pero si Que se han filtrado Las fechas de lanzamiento De los Intel Core 13 Así Como de sus placas bases Así como las de los nuevos Los Xeon Zafari Rapids Para estaciones de trabajo Vamos ahora Con las fechas de lanzamiento De Intel Core 13 Y el Xeon Hit Pese a que el Intel Está docente En el Computex No por ello Las noticias Acerca de los futuros Procesadores Se han terminado No olvidamos Que en unos meses Aparecerán los Intel Core 13 Para escritores La siguiente generación De procesadores Que seguirá usando El Sock LGA 1700 De la placa De la serie 600 Sin embargo Veremos nuevos chips En forma de la serie 700 De ellos El Z190 Se lanzará En octubre Del año actual Junto a los modelos Terminados de Encarga Es decir Que los que tienen El overclocking Desbloqueado De serie Mientras que las placas Pase con los chips H770 Y V760 Lo harán En 2023 Junto a los modelos No terminados Encarga Por otro lado Parece que no habrá Un H710 Y se seguirán vendiendo Las placas H610 Debido A que los Intel Core 13 Funcionan Con el Sock LGA 1700 Se podrán utilizar La placa base De la serie 600 Para la memoria DDR4 Sin embargo Con la llegada De las DDR5 Está claro Que el soporte De la DDR4 Será cada vez Más bajo Las malas lenguas Hablan de que Hay tres fabricantes Que harán Modelo de Chips Inter 700 Con memoria DDR4 En otro lado Tenemos Los procesadores HET O para estaciones De trabajo Y es Que después De varios años De ausencia En dicho mercado Intel Volverá A dicho mercado Con un variante De su Zeon Con arquitectura Zafiri Rapid Para las placas Base Del Chipset W790 Que no serán Compatibles Con los Intel Core Los procesadores Compatibles Con dichos Sockles Serán Zeon W3400 Y Zeon W2400 Por cierto Ninguno De ellos Tendrá soporte Para DDR4 Y soportará Solamente DDR5 Se espera Que el más Modesto De estos procesadores Lleven 24 núcleos Pez Core Y el más potente 56 núcleos Bueno esto fue todo Espero que te suscribas Para que te suscribas Para que te suscribas En mi canal Dele like Y nos vemos En el próximo video